...una contra, pero sí creo que el calor tendría que perjudicar mucho más al equipo visitante. Pues esta es la imagen que tenemos a esta hora de la tarde, a las 6 y 10, el césped del Vedito Villamarín, calientan el Huesca, calienta nuestro Real Betis Balompié, que como ya os hemos contado, tiene novedades en la alineación. Claudio Bravo va a estar en portería, estaremos con Emerson en una banda y Juan Miranda en la otra, con Bartra y Víctor en el eje de la cobertura, por delante Guido y Canales, tridente de ataque, con Rodri, Fekir y Joaquín, y la punta, el ariete, el delantero, el panda, Borja Iglesias. Bueno, pues esa alineación titular del Real Betis Balompié. Juan, ¿aguantamos un poquito ahí con el calentamiento? Aguantamos aquí, evidentemente, lo que haga falta. Bueno, pues vamos rápidamente con el informe Botello y enseguida volvemos a ese punto del estadio Benito Villamarín para seguir muy de cerca ese calentamiento previo al partido de nuestro equipo. ¡Hablamos del rival! Sí, Cidro, como todas las semanas, tres aspectos del rival, en este caso el Huesca, sobre estilo, datos y algún jugador top, lo que ocurre que hoy hemos traído al entrenador, a Pacheta. Para entender la magnitud del fichaje, me voy a quedar con la rueda de prensa que da el día que llega al conjunto. ¿Qué es el equipo que está defendido ya? Que se preparen, que no se esperen. Una declaración de intenciones de un entrenador que, sobre todo, ha tenido la motivación, la principal herramienta para sacar el máximo rendimiento a su plantilla. Sobre el 1-3-5-2, un conjunto este del Huesca que se proyecta por los costados, que da mucha verticalidad por ambas bandas y, sobre todo, que tiene en la posesión, y escuchan bien, en la posesión, otra de sus herramientas. Tener cinco futbolistas en el centro del campo le permite poner el ritmo que desee. Para llegar a portería, aquí ven las veces que remató el equipo del Huesca ante el Atleti. Casi 15 veces, es decir, es un equipo que tiene el balón que lo lleva por las bandas, pero para ser muy vertical, muy incisivo en zona de ataque. Llama la atención, lo que pasa es que, como ya son muchas semanas las que estamos aquí con ustedes, no les sorprenderá que si juegan con carrileros, la acumulación de su juego va a ser por las bandas. El equipo que tiene carrileros normalmente es por derecha o por izquierda, por donde tiene más picos de posesión. Y el Huesca, tanto por derecha como por izquierda, una vez más es por donde tiene ese porcentaje de entre el 40 y el 30%. ¿Por qué? Y aquí se ve perfectamente. En esa línea de tres centrales, permite que luego, en el centro del campo, tanto un delantero como un futbolista de banda, normalmente puede ser Sandro, caiga en la banda para generar el 2 contra 1, el 3 contra 2. En definitiva, una manera de jugar muy, muy mecanizada con Pacheta, muy centrada en el concepto anímico y fíjense como ante el Cádiz tuvo prácticamente un 60% de posesión. En definitiva, un equipo que tiene en el banquillo un liderazgo muy definido, que tiene en el once titular unos conceptos muy asimilados, repite once, y sobre todo a la hora de llevar al verde el balón, sabe perfectamente cómo hacerlo, por las bandas para ser profundo y vertical. Algunos nombres propios, no solo ya Rafa Mir, sino incluido Siobas, uno de esos centrales que temporada tras temporada tiene unos índices de acierto en el pase espectaculares. Pero nos vamos a centrar en las bandas y en la punta de ataque. Rafa Mir, cedido por el World Hunter. Fíjense, un delantero centro fuerte, potente, que tiene mucha finalización, con Mafeo en la derecha. Uno de esos futbolistas que tiene muy buen control, muy buen pase, muy buen uno contra uno, que genera, ya lo hacía en el Girona, esa superioridad constante. Y en la izquierda, Javi Galán, el ex del Córdoba, un futbolista que por méritos propios, como bien decía Piel, la meritocracia, hace que sea una plantilla muy joven, que tiene las ideas muy claras y que en Pacheta tiene un liderazgo que yo creo, Isidro, que hoy nos va a dar problemas. Para eso tenemos al míster a Pellegrini, que ha puesto un once muy competitivo para quitarles el balón. A problemas, soluciones, seguro que las encontrará nuestro entrenador. Algo más a pie de Césped, Juan Bustos para después.